cloud computing es un término que ya no está de moda no porque esté obsoleto o anticuado sino porque es el estándar de la industria de las telecomunicaciones es decir las empresas se preguntan por qué no ir a la nube en lugar de por qué ir a la nube de hecho en un futuro no muy lejano creo que incluso el término cloud computing desaparecerá porque será la tecnología de facto detrás de todos los procesos y todos los proyectos de transformación digital en un futuro estoy convencido que también desaparecerá la división de servicios cloud que tenemos ahora entre software como servicio infraestructura como servicio o plataforma como servicio y hablaremos de un everything as a service o xsas que se dice en inglés y que viene a querer decir que cualquier nuevo modelo de negocio o cualquier nueva tecnología estará basada en servicios cloud de hecho a día de hoy cloud es la palanca fundamental para poder dotar de movilidad a los empleados es algo que todas las empresas necesitan que el empleado pueda trabajar desde cualquier sitio con cualquier dispositivo y acceder a toda la información relevante para él de la empresa todo eso lo permite cloud y en un mundo como el actual en el que incluso la voz tradicional está yendo a la cloud se combina con servicios ti para dar lugar a servicios de comunicaciones unificadas sobre cloud que aportan un incremento de productividad y de eficiencia a las empresas verdaderamente importante de hecho cloud está también detrás de todas estas nuevas tecnologías están en boga últimamente está detrás del big data de los coches conectados de inteligencia artificial todas esas nuevas tecnologías descansan sobre una infraestructura de cloud porque son muy pocas las empresas en el mundo que pueden permitirse inversiones como las que son necesarias para poder desarrollar esos nuevos servicios de inteligencia artificial big data etcétera quizá el problema que tiene cloud computing en el futuro o la amenaza o lo que tiene que adaptarse es a la avalancha de datos que van a llegar de los miles de millones de dispositivos conectados que habrá por todas partes por poner un ejemplo un coche conectado un coche autónomo genera del orden de un gigabyte de datos por segundo imagínate una flota de coches circulando todos autónomos de hecho los creadores de la nube están ya lanzando un nuevo vocablo que es la niebla el fog computing es un poco la solución a esta avalancha de datos no poder dotar a los dispositivos finales de una capacidad de procesamiento que aligere la carga de trabajo que tiene que soportar la nube la seguridad seguirá siendo un problema en realidad yo creo que no que más bien al contrario cada vez más la seguridad es un motivo para la nube porque las políticas de seguridad de los servicios cloud son cada vez mejores en cuanto a arquitectura hablaremos de nubes privadas nubes públicas híbridas al final dependerá de cada empresa y de sus necesidades el mercado parece que se decanta hacia las nubes híbridas pero realmente el futuro probablemente sean los entornos multi cloud donde una empresa pueda tener varias nubes privada pública incluso de distintos proveedores gestionadas con una única capa de gestión por encima entonces en este entorno en el que todo es definido por el software lo que puede aportar un operador telco como telefónica es fundamentalmente la capilaridad de su red que redunda en la en un mejor servicio siempre una mejor calidad de servicio y la gestión extremo extremo de todo el servicio desde el terminal que el usuario tiene en su mano hasta la memoria del data center donde reside el dato que ese usuario quiere consultar todo es gestionado por el operador haciendo especial hincapié en la conectividad que es fundamental para una buena calidad de un servicio cloud el autobús Gracias por ver el video.